Hola, soy Mónica Fonseca y les tengo una super invitación. ¿Crees que sabes mucho de tecnología? ¿Te consideras una persona que vive, come y respira tecnología? Ven y demuestra tu conocimiento tecnológico seleccionando los mejores productos del 2011. Al mismo tiempo, gana cámaras digitales, cámaras de video de alta definición, monitores, tarjetas gráficas, dispositivos de almacenamiento, dispositivos de red y más de 100 productos altamente tecnológicos. Solo entra a www.channelawards.com y vota por el que consideras mejor producto en la categoría. Los ganadores se anunciarán el 20 de octubre para toda Latinoamérica. No te pierdas la oportunidad de ganar muchos, pero muchos premios y presumir que eres el que más sabe de tecnología. ¡Suscríbete al canal! Gracias.